En el día de hoy vamos a ver cómo cambiar un interruptor automático o breaker. Siempre recuerde que la seguridad es lo más importante y esto es lo que vamos a necesitar en el día de hoy. Un detector de voltaje, un multímetro, una pinza, un detornillador plano, un detornillador Phillips o de tría y va a necesitar cinta adhesiva eléctrica y o cinta adhesiva azul para poder marcar los cables y lo más importante, su circuito de apagado automático o breaker. Todo lo que se utilice en el día de hoy en el video va a estar en la descripción del video. Entonces ya se ha encontrado en el punto que ha diagnosticado el problema y sabe que es el breaker, ya sea porque se sobrecalienta, se apaga constantemente, escucha un sonido en el breaker que no está supuesto de hacer o se queda abierto o no se apaga cuando debe. Todas son razones para cambiar el breaker y queremos hacer eso porque recuerde que un breaker dañado es un peligro. Lo primero que queremos hacer es localizar nuestro panel próximo, es abrir el panel de los breakers. Luego queremos verificar en la puerta del panel por el tipo, el modelo de panel y breakers que tenemos, porque con esa información vamos a poder comprar el nuevo breaker. Segundo, queremos tomar el breaker nuevo y compararlo con el breaker dañado, para así verificar que tenemos el breaker correcto. Próximo, apagar el breaker principal. Si tiene dos breakers, uno adentro y fuera de la casa principal, puede apagar los dos para doble seguridad. En caso de que su breaker principal no se encuentre en la caja puede que se encuentre en otra caja al lado o fuera de la casa. Ahora podemos proceder a remover los tornillos que agarran el cobertor del panel. Una vez removamos los tornillos queremos sacar el panel hacia arriba para evitar jalar cualquier cable o mover cualquier breaker. Por nuestra seguridad vamos a apagar todos los breakers en el panel. Con nuestro detector de voltaje podemos verificar que el breaker no tenga energía y hacemos eso haciendo contacto en el tornillo donde va el cable conectado. Si no suena o prende la luz el dispositivo sabemos que no hay electricidad, pero si encuentra electricidad va a prender la luz y sonar. Y si eso pasa no quiere tocar el tornillo o los cables porque quiere decir que tiene electricidad y debe de verificar donde apagar el panel correctamente. Y ahora para tomar doble seguridad vamos a tomar nuestro multímetro y verificar que no haya electricidad en el breaker. Y hacemos esto tomando el cable negro del multímetro y pegándolo al panel y utilizando el cable rojo y pegándolo al tornillo del breaker. Si marca cero quiere decir que no hay electricidad y estamos bien para trabajar. Si vemos que marca algunos números quiere decir que hay electricidad y debe de verificar cómo apagar el panel correctamente. Y ahora que hemos hecho las dos pruebas estamos seguros para seguir trabajando. Utilizando nuestra cinta adhesiva azul vamos a enumerar los cables de los breaker para así asegurar que lo coloquemos para atrás correctamente. Y esto va a ser el trabajo más fácil y más seguro para usted. Recuerde que solo vamos a remover los cables del breaker que está dañado. Si en su caso es un solo cable pues solo tiene que marcar uno solo. Ahora para estar listo para recibir los cables vamos a tomar el nuevo breaker y abrir los tornillos para que puedan recibir los cables. Y vamos a comenzar haciendo según quitamos un cable lo vamos a ir introduciendo en el nuevo breaker. Así es más fácil para no confundirse y hace el trabajo más rápido. Y recuerde cuando colocando los cables al nuevo breaker no quiere que el plástico toque el tornillo porque si se sobre calienta se puede retirar el plástico y causar un fuego. Y también queremos asegurar que esté bien apretado. Jalamos un poco el cable para verificar que no se pueda salir. Procedemos haciendo lo mismo con los demás cables. Ahora vamos a remover el breaker dañado y eso lo hacemos jalando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Si necesita ayuda puede utilizar un detornillador plano para ayudarlo a sacarlo y recuerde que no tiene que entrar el detornillador todo hacia adentro. Solo un poco afuera es suficiente. Como puede ver el breaker estaba dañado. Ahora vamos a colocar el breaker nuevo en el panel y esta vez vamos a comenzar al revés del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y ahora que ha terminado ya es todo un campeón o campeona. Ahora podemos colocar el panel para atrás los tornillos y encender los breakers y el breaker principal para verificar que todo el trabajo esté bien. No se lo olvide si les gustó el vídeo por favor denos like que eso nos ayuda bastante. Si tiene alguna pregunta déjelo en los comentarios. Síganos en las redes sociales. No se lo olvide suscribirse y gracias por vernos. Aquí hay un enlace a nuestro último vídeo.